A ver, Valle Inclán era muy consciente de que sus textos tenían una gran dificultad para ser representados, para llevarlos a escena. Sin embargo, escribe con una estructura geométrica, circular y con una precisión maravillosa. Sus textos que son narraciones, textos para el teatro y con unas acotaciones que son sintéticas y de una gran fuerza poética. Divinas Palabras está en tres jornadas. Tres jornadas. Jornada primera, segunda, tercera. Jornadas. ¿Tres días? No. Tres jornadas. Y una serie de escenas en cada jornada. Y ya en la primera dice, San Clemente, Anejo de Viana del Prior. Dos pueblos, uno cerca del otro. Iglesia de aldea sobre la cruz de dos caminos. La encrucijada. Algo va a pasar. En medio de una quintana. Una quintana es una esplanada con sepulturas y cipreses. A él le encantaban los cementerios. Cementerios. Decía que el mejor escenario para una función de teatro es un cementerio. Y que Shakespeare lo sabía muy bien. Los cementerios. Por eso decía él, decía, lo mejor de Shakespeare es, en Hamlet, el diálogo de los sepultureros. Pedro Gailo, el sacristán, apaga los cirios bajo el pórtico románico. Es un viejo fúnebre, amarillo de cara y manos. Barbas mal rapadas. Sotana y roquete. Sacude los dedos. Sopla sobre las yemas renegridas. Las rasca en las columnas del pórtico. Y es siempre a conversar consigo mismo. Uraño el gesto. Y las oraciones desilvanadas. Esto es muy importante. El reza, el santuario de Dios, pero con nosotros como Chitamonte. No sé qué pasa. Pedro Gailo dice, aquellos vinieronse a poner en el camino, mirando al altar. Estos que andan muchas tierras, torcida gente. La peor ley. Por donde van, muestran sus malas artes. Que guindan, que guindan. ¿Dónde aquellos vinieronse a poner? Todos de la uña. Que guindan. Gente que no trabaja y corre caminos. Pedro Gailo se pasa la mano por la frente y los cuatro pelos quédanse de punta. Sus ojos con estrabismo miran hacia la carretera 12. Donde hacen huelgo dos farandules. Pareja de hombre y mujer con un niño pequeño. Dos farandules. Los titireteros. Flor de su mancebía. Flor de su mancebía es que el niño es flor de la mancebía de ella con él. Que él es el mancebo de ella. Que vamos, que es su niño. Ella, triste y esbelta. La falda corta, un toquillón azul. Peines y rizos. El hombre, gorra de visera. La guitarra en la funda. Y el perro sabio de un rojo cordón mugriento. Un perro sabio que lleva un perrito de estos de feria que saben hacer las cosas para pedir dinero. Están sentados en la cuneta de cara al pórtico de la iglesia. Está la iglesia aquí, un camino y enfrente a ellos. Habla el hombre y la mujer escucha zarandeando al niño que llora. A esta mujer la conocen con diversos nombres y según cambian las tierras es Julia, Rosina, Matilde, Pepa la Morena. El nombre del farandul es otro enigma, pero la mujer le dice Lucero. El nombre del farandul es otro enigma, pero la mujer le dice Lucero.